Sí, sí, vámonos, nos vamos a dar algo y que se vaya adelante y los otros los seguimos. Dos hidros. Vente, con alguien, con este marido. No, 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 no. King Helicóptero, por dos personas. Pero han venido dos hidros en el ciclito, ¿no? Yo también, esto es decir, tengo un vestido. No, me gusta este marido, marido. Marca la salina, marca la salina para yo poder ir, ¿no? Marca ahí, que no sé, yo no me conozco hasta ahí. Marca ahí, que no sé, yo no me conozco hasta ahí. Marca el aire, el otro. ¿Ah? Marca el punto allá. Vale, tú no vas adelante, pues. ¿Quién lleva el camastrón? ¿No eres tú? ¿Quién estás, no? Tengo cuatro. Marcos, nos vinimos y dejamos a Peluca, we overlap. No, 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 no. No, no, no... Con Cali, con Cali. Nv, no... Fautal porque esta de dos horas que violamos el mundo. Si, es medio violador ahí. Mientras más neblina, más frame, pero menos visibilidad, trae un equilibrio ahí. El cuando tú lo instalas, te hace un... como él le da la gana poner los gráficos según la carretera, pero te puedes configurarlo hasta que vaya bien más rápido. ¡Ay, chamos, chamos! ¡Adelante, adelante! ¡Ven cerca de la calle, cerca de la calle! ¡Ven cerca de la calle! ¡Ven cerca de la calle! ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! Aquí ve la cosa esa de mér... ¿Cómo sé yo cuál es el comandante? Boina negra ¿A quién le metes a este, pues? Cuidado, no vayan a matar al comandante Con la info Oye, la malafacas Voy por la casita No, nada, me tiene un tiro de seco en la cabeza, marica ¿Tú a él? Te voy a acercar Te mataron Hay uno aquí No, no, no Te lo maté de seco en la cabeza al tío No 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 Sí, sí, cuidado Ya lo maté, ya lo maté Tengo uno tirado en el suelo, lo le quiero El comandante se bajó, se bajó el carro, cuidado El carro gris, me mataron El comandante siempre está en el carro gris, ¿no? No lance granada para allá, marico, vamos a quemar la camioneta y me van a matar comandante, marico El comandante se le pagó el carro gris No se me van a matar el carro gris, no me van a matar Te van a matar el carro gris, bueno, estoy viva el carro de ahí Llego gris, los guardados de ahí, por ese lado El comandante se lajó del carro 1, 7, 3, 2, 3 Están a limpiar ese carro gris Se dice y fue lo que hacen ahí ¿Y quien prendió esa ro oferta ahí? Esa candelita ahí Pero si... Yo me prendi, yo me morí Se te muerde, se te afaga Coño, me pierdo Todavía no he llegado allá Bueno, al lado del carro gris ahí estaba pegado No, el comandante ha muerto, marico, la cagaron Bueno, yo no fui, la mentira es una granada seguro, una granada ¿Quién lanzó la granada? Yo lancé la granada para acá, para aquí donde estoy yo ahorita cayó la granada No, maripadero Esa granita, marico, yo sé qué Marico, ¿cómo prendió ese carro? Qué cagada, ¿a qué le tiran granadas? Se supone que obviamente pueden matar a la granada Si tiran granadas Mierda, no me voy para caída Marico, la cagaron Chamo, de pana, aquí no lanzó granada para allá Dale adelante, calma Te gola Tranquilo Se ve que tiene como estelón que aguanta Mierda, me estrellé con unas puntas a las de ocho Con las de alta tensión Qué huevo, qué huevo Está guaya Me voy a caer Me voy a caer Yo voy con Carlos Voy a caer Voy a caer Me voy a caer Si no hay enemigos me llevan Ay, ay, loco ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay? Me lanzaron misil, marico Mierda, ¿en dónde? Ay, a mí también Mierda Pilla el otro Pilla la ciudad Está en el mapa ¿Cómo se llama? Delfinaco 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 Delfinaco, lo van a guinar No el otro está vivo Sí, sí Mierda El cable Pero es que el cable cae arriba el mío Mierda, los cables Delfinaco Ay peluca cayó allá Ay, 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 ay Me han estado enchecados, tío Ya he sentado Acuadame, loco Oh, motherfuckers ¿Tienes térmica ahí? Sí No veo nada desde aquí Ah, es lo que kekearon una vez de quinojil por ja Ahí está, ¿viste? Ese es Koba, mamá, güey El bicho dispara para el cielo y le pega en la cabeza al tipo No En la punta del dedo del pie No, voy a tener que grabar, marico, para que dejenme doblar Están en una casa ¿Dónde? Este... 200... entre 240 y 250 En una casa destruida Se movieron de ahí, se movieron de ahí Yo no la veo destruida Bueno Epa, epa, ¿de dónde están disparando? Le estoy metiendo Que va el mío, no le... No, pero ya no veo nada el hecho Un poco veo, ¿eh? Carlos, estás ciego Casa destruida Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ah, son dos, son dos, ¿viste? Esa casa no está destruida, marico O sea, tengo una silla al frente, es plástica ¿A qué distancia están, Carlos? Ya está en... Oeste, 240 Ah, sí, ya lo vi ¿A qué distancia están, Carlos? ¿Tú qué tienes...? 500 metros Coño, por eso lo que está destruido es el muro, papá No veo ninguna casa destruida aquí Oeste, 240 Venga, 240 Venga, 240 Ok, sí, lo tengo al frente, pero yo no veo a nadie, hijo Toma... en el pecho Oye, lo que veo es... no Que compadre, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Cayó, cayó! ¡Cayeron! No, yo no veo a nadie, hijo Claro que me está tapando el monca ¿Ya cayeron? Sí Pero yo vi otra marca térmica, pero no son esos, weón No, vamos a avanzar ¿Dónde? Hay un oficial No, por el momento no veo nada Pendiente con la casa que tienen en 250, Carlos Estaba por allá Vivo unos tubos, me eché una cagada No sé que era un tipo Estoy por adentro y no hay nadie, nadie ¡Epa! Vi uno, vi uno, vi uno ¿Dónde? Veo el movimiento, ya va Dos sesenta Veo una térmica, pero está detrás de un monte ahí ¡Adiós! Dispara, dispara, dispara ¡Adiós, andamos, andamos! ¡Adiós! ¡Cúrese! ¡Cúrese! ¡A la casa! ¡Con la casa! ¡Con la casa! en la casa es peluca desde que abuelo esta ahi ajo me dieron aaaaaa sucio estoy al lado soy yo como lo hacen en la casa lo estoy diciendo vienen del monte tienen humo, tienen humo, para que rian a todan donde esta? donde esta todan? coño justamente cuando me estaba cubriendo la pared por medio a ver me cambiara agarrame arrastrame voy, estoy tirando humo marico no los veo, estoy al frente en la casa y no los veo por la ventana mierda me estan disparando como un monte esta en ese arbusto que donde esta marico, no lo veo era una raza que tiro que casi me me revienta mierda ya que muy bien ahora si, ya levanta creo que estan en suelo marico tirado donde estan todan o no? ya los vi, ya los vi estan en el monte estan en el monte si estan en el monte avanzando por el monte listo todo? listo! huyemosle nos metemos a la casa y le disparamos por la ventana yo le estoy disparando de la ventana, aqui estoy yo cuidado, esperate, cuidado de la mosca Esperate, querete, quita, 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 quita. Listo, elimina 1. Etapa. El derecho que es apuntar, hijo. Mirá que los que estaban para allá lejos no hay más. Ahí no se mueve mucho. Tengo realismo, huelco. Ya veo el otro. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí está, ya lo vi. Ya cayó, ya cayó, ya cayó Y nosotros matando gente y es ahí comandante Otro, otro por donde mismo Ya lo maté, el otro No, 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 de ahí tiran al piso Hay dos, hay dos Hay dos Carlos, míralo Métele Me estoy metiendo Me estoy metiendo Nadie ha rechocado esa puntaja La mira para arriba, para abajo Tenía campo abierto para que me alquiden Esta verga, parque pendejo No, no Carlos, no me sabes tú Que es que voy a ir a buscar un... Un cosito para disparar, atas todo de ahí Yo me muevo mucho, marico No, lleva 15 muertos, el coño madre caza pollo el coño es Tiene mira térmica No, lleva 15 muertos, el coño madre caza pollo Mira térmica Joda Me da una mira térmica y... Bicho, lo hice en el Ronaldinho de arma 3, marico Siempre adelante cazando pollo, porque le pasan las pelotas y no hace gol Esos ya cayeron, pero creo que hay más por ahí metida en ese monte Sí, sí Ay, en el monte Estás saliendo en el monte Verga marico, yo la cague, yo estoy peligrando, marica Los tengo justo a mis 12 Dime dirección Justo a mis 12, veme un momento ¿De dónde coño estás tú? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otra vez es que estás acostado Hay otro, hay otro, hay otro Ya cayó, ya cayó el otro Dos cuarenta Bueno, chamo, déjenme uno para matar Por dios Así es al principio, marico Así era yo cuando No, vamos a poner misión térmica Misión térmica, todo Ojalá No mataba a nadie, weón Nadie, no mataba a nadie, pero así Voy avanzando para matar Mierda, me mató, pero si lo estaba disparando, chavo Ayuno en toda la calle en la esquina Revivan, me no puede revivir La verdad, me dieron mal Sí, me mataron matadito Coño, está en toda la esquina Dispare, le dispara y no se muere, chavo entonces Tiene que estar cubierto, weón No, pero es que estaba fácil, yo lo mato así Porque no sé qué pasa Hay que modificar la misión ¿Puede? Sí, sí, y ahora lo puede hacer Tiene uno hacia delante este Tiene uno hacia delante este Tiene uno hacia delante este Mierda, me están metiendo aquí, weón O sea, o que pongan el poste ahí O respaneamos al frente del hangar Estamos corriendo a su suposición Electro, mosca O respaneamos en el hangar O nos ponen un poste en esa verde Escucho, comandante Está en esa casa Está en esa casa Me quedo en vivo Mierda, me iba por atrás Joder, la madre Salí Por fin maté uno Cayó el que me estaba disparando Me dispararon por ahí Lo maté Electro, mira ahí Ese que está ahí dentro del frente No, pero esto lo maté yo hace rato Acaba de caer, weón Eh, este lo maté yo Mierda, se murió Electro ¿Qué te pasó? Ni idea Pegaron un pepaso Pero yo pensé que eran ustedes Que estaban disparando, weón Ese tipo lo tienen en sí ¿Qué te han perdido? Sí Me salkando No lo 기�an Mierda